Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan tan bien. Abre un libro, ponte a leer, pronto empezarás a entender. Cuántas historias por descubrir, para ti o para compartir. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan tan bien. Ve a la biblioteca, ¡qué bien! O a la librería, ¡también! Elige el que más te guste, ¡ahora sí! ¿Cuántos libros hay para ti? Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan tan bien. ¡Adiós! ¡Gracias!